¿Sabes cómo han cambiado los derechos laborales en México en los últimos 100 años? Esta historia inicia mucho tiempo atrás, en los albores del capitalismo en Europa. En aquellos tiempos, la masificación del trabajo en las primeras industrias llevó a la aparición de una clase obrera que, a pesar de su número creciente, se hallaba en completa indefensión, pues los derechos laborales eran prácticamente inexistentes. La duración de las jornadas de trabajo o el trabajo infantil, por ejemplo, no tenían reglamentación o restricción alguna. En Francia, el Código Penal de 1810 prohibía las huelgas y las asociaciones de trabajadores. A pesar de estas leyes, muy pronto los obreros comenzaron a organizarse de distintas maneras. En Inglaterra, por aquellos mismos años, los artesanos ludistas se agruparon para destruir las máquinas de vapor, especialmente las que movían la industria textil, pues veían en ellas una amenaza al empleo y su creciente precarización. Unas décadas después, también en Inglaterra, surgió el cartismo. Su nombre deriva de la carta enviada al Parlamento en 1838 con las exigencias de los trabajadores, entre las que estaban el sufragio universal masculino, el voto secreto y la participación de los obreros en ese órgano de representación. Aunque el movimiento fue reprimido, su acción llevó a importantes cambios en los años siguientes, como la reducción de la jornada laboral a 10 horas. Gracias a la lucha obrera, las leyes que prohibían las huelgas y a los sindicatos fueron derogadas y nuevas leyes más generosas surgieron en su lugar. Por ejemplo, en Francia, desaparecieron las normas que sancionaban la creación de agrupaciones profesionales y las huelgas a finales del siglo XIX. Inició así la era de la tolerancia, en que las actividades de los trabajadores fueron permitidas, pero no se encontraban reglamentadas por el Estado. Esto provocaba que los sindicatos carecieran de reconocimiento jurídico y, por lo tanto, que su fuerza fuera relativa y variable para cada caso. Llegamos entonces, ya a inicios del siglo XX, a una nueva etapa, la era de la reglamentación. En ella, la asociación obrera o profesional recibió plena personalidad jurídica. Los trabajadores podían organizarse en sindicatos y estos eran reconocidos para negociar contratos colectivos de trabajo. En nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 representó la llegada de esa nueva era, pues trascendió los derechos políticos y las garantías individuales habituales en toda Constitución para instaurar derechos sociales que protegieran a los ciudadanos, entre ellos los derechos laborales. Junto con el derecho de huelga y el derecho de los trabajadores a organizarse colectivamente, el artículo 123 de la Constitución consignó el derecho a un salario mínimo, la duración de la jornada de 8 horas, la jornada nocturna de 7, la jornada de 6 para los menores de edad entre 12 y 16 años, la prohibición del trabajo infantil, el día de descanso obligatorio y la regulación del trabajo femenino. Durante casi 100 años, pareció que esta sería la era definitiva de los derechos laborales, pues su principio elemental implicaba que estos derechos se irían acrecentando conforme pasar el tiempo. Sin embargo, a finales del siglo XX, como consecuencia de los cambios políticos que llevaron al fin del Estado benefactor y a la transformación económica con el neoliberalismo y la globalización, comenzó una nueva era, la de la flexibilidad laboral. Para los economistas neoliberales, leyes laborales como las mexicanas representaban un obstáculo para el crecimiento económico y la competitividad. En el entorno de la liberalización de las economías nacionales y de apertura comercial al exterior. Los costos derivados de contratar, dar prestaciones o pedir empleados resultaban más altos aquí que en otros países y eso dificultaba a las empresas competir con sus pares extranjeros. Por estas razones, México, como otros países, modificó su legislación laboral para adaptarla al nuevo entorno económico. Los cambios a las leyes laborales se introdujeron aquí a partir de 2012 y, más recientemente, con las reformas del 24 de febrero de 2017. En estas reformas, se estableció la posibilidad de firmar contratos por tiempo determinado, la subcontratación de servicios, llamada también outsourcing, las modalidades de trabajo temporal y la posibilidad de establecer periodos de prueba o periodos de capacitación de los trabajadores. También se reguló, aunque de manera deficiente, el teletrabajo, así como el trabajo por hora y la posibilidad de que los patrones asignaran a sus empleados tareas complementarias a su labor principal. Gran parte de estos cambios se orientaron a la reducción del costo salarial para el empleador, justificado bajo la idea de hacer más flexible la entrada y salida del mercado laboral y así propiciar el crecimiento del empleo. Sin embargo, las nuevas modalidades de empleo reconocidas resultaron en trabajos más precarios y menos estables que con los anteriores contratos por tiempo indefinido. Con la legislación del pago de salarios por hora, en lugar de los salarios por jornada de ocho horas, se afectaron los ingresos de algunos grupos de trabajadores. También se impactó su movilidad al establecer nuevas formas de ascenso laboral. Incluso, el pago por enfermedad resultó afectado, pues se estableció que en lugar de percibir el 100% de su salario, solo obtendrían el 50% al estar en baja médica. Aunque la flexibilidad laboral ofrece a las empresas ventajas competitivas en el ámbito nacional e internacional y resultan así financieramente más viables y productivas, también es cierto que reglas laborales más elásticas permiten la adaptación del trabajo a las necesidades del sistema productivo y no al contrario. Pero esta flexibilidad ha afectado los derechos históricos de los trabajadores, pues la estabilidad y la calidad del empleo se han visto reducidas con la promesa, no siempre cumplida, de mayor cantidad de puestos de trabajo y mejores salarios. Investiga y compara. Pregunta a tus abuelos, ¿cuáles eran sus condiciones laborales? Pregunta a tus padres, ¿cuáles son sus condiciones laborales? Compara y opina. Si tú trabajas o has trabajado, ¿cuáles han sido tus condiciones laborales? Compara y opina. Si quieres saber más... Ups. 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 Gracias por ver el video.